¡Hola! ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Dima, no me molestes! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Basta, Dima! ¡Oh, vamos! ¡Genial! ¡Dima! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oye! ¿Dónde está mi dulce? ¡Bien! ¡Error! 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 ¡Ajá! ¡Eres tú! ¡No! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Ajá! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Oye, tú! ¡Oh, no! ¡Mi casita! ¡Ya verás, Dima! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡Es muy hermosa! ¡Faltan monedas! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué ocurrió? ¡Oh, no! ¡Esta es la máquina de dulces! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sasha! ¿Estás aquí? ¿Qué podemos hacer? ¡Lo tengo! ¡Necesitamos dinero para las máquinas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te ayudaremos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Genial! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Puedo trabajar para usted! ¡Necesito dinero! ¡Ok! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le gustaría ordenar? Quisiera un pastel de chocolate. Se ve muy delicioso. ¡Ok! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Muah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Muah! 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 ¡Está muy rico! La probaré. ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Auxilio, por favor! ¡Me duele mucho! ¡Ok! ¡Genial! ¡Puedo sonarte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te duelen los dientes! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Au! ¡No me dolían los dientes! ¡Oh, oh! ¡Oye, tú! ¡No pude ganar dinero! ¡Yo tampoco! ¡Genial! ¡Oh! ¡Nos salvamos! ¡Una moneda! ¡Sí! 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 ¡Es muy pequeña! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Oh, vamos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salvaremos a Sasha! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salvaron! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos Sasha! ¿Qué? ¡Todavía es pequeña! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Lo sé! ¿Por qué te ríes? ¡No, no, no! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Dima, ¿qué haces? ¡Abracadabra! ¡Bum! ¡Abracadabra! ¡Bum! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Necesitamos un mago! ¡Bien! ¡Oh, vamos! ¡Abracadabra! ¡Batas de cabra! ¡Miren con mucha atención! ¡Lo pondré en el sombrero mágico! ¡Abracadabra! ¡Te convertirás en algo más grande! ¡Presto! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¿Puede ayudarnos? ¡Por supuesto! ¡Es muy pequeña! ¡Oh, no! ¡Poné mi sombrero mágico! ¡Oh, vamos! ¡Abracadabra! ¡Vuelve a tu forma real! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Oye tú! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oh! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Cuando quieran, chicos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Há! ¡Há! ¡Há!